Hola, ¿qué tal peluditas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por el día de hoy vamos a preparar un súper y maravilloso champú de café casero que es especial para el crecimiento del cabello. El ingrediente principal o base que tenemos es el café. Si tú tienes el cabello muy clarito, te sugiero que no apliques este ya que lo puede teñir un poco. Entonces te sugiero que utilices mejor canela o jengibre. Vamos a utilizar también un poco de glicerina pura para aportar mucho brillo. También vamos a agregar un poco de jengibre que todas sabemos que es especial para estimular el crecimiento del cabello. Vamos a utilizar un poco de canela. Si tienen molida, pueden utilizar la molida y si no, pueden utilizar en astillas que también es muy buena. Vamos a utilizar clavos de olor. Para este champú voy a utilizar un jabón de glicerina. Este es un jabón muy suave, no contiene tantos químicos, pero si ustedes quieren pueden utilizar el champú que tengan en casa. Preferiblemente que sea transparente ya que es antirresiduos y no les va a generar caspa ni mucha grasa. Vamos a utilizar también un poco de agua y cola de caballo que es súper buena para estimular también el crecimiento de nuestro cabello. Bueno niñas, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un poco de agua. Voy a utilizar buena cantidad ya que necesito una buena infusión de hierbas porque les voy a utilizar no solamente para el champú sino también para el tónico y para nuestro tratamiento. Voy a colocar más o menos un vaso y medio de agua. Ahora voy a agregar una astilla de canela grande. Esta es súper buena para estimular el flujo sanguíneo del cuero cabelludo y por lo tanto fomentar el crecimiento. Todos los ingredientes que vamos a utilizar aquí son especiales para el crecimiento del cabello. Vamos a utilizar más o menos 5 clavos de olor. 5 a 6 clavos de olor. Voy a agregar pequeños trozos de jengibre. Recuerden que el jengibre es muy fuerte, así que depende de lo que ustedes le quieran poner. Y finalmente vamos a poner una buena cantidad de cola de caballo. Esta es una hierba que me encanta porque es especial para estimular tanto el crecimiento y evitar la caída del cabello. Además la cola de caballo también es súper buena para aquellas personas que tienen muchas canas o que les salen canas prematuras. Entonces es muy buena una buena infusión de cola de caballo para evitar esto a edad temprana. Vamos a dejarla hervir por un buen rato. Bueno, esto lleva más o menos ya 10 minutos hirviendo. Lo voy a dejar otro poquito más. Lo voy a dejar otro poquito más. Y luego voy a poner al baño maría nuestro jabón de glicerina para poder empezar ya a derretirlo y tenerlo listo. Bueno, aquí puse al baño maría ya mi jaboncito. Así que lo voy a dejar derretir por un buen momento. Y ya está listo para nuestro chante. Por aquí puse este a fuego medio. Pues la idea no es dejar hervir por mucho tiempo tampoco las cosas porque si no se van a perder mucho las propiedades. Creo que ya en este momento está listo así que lo voy a apagar. Lo dejé por lo menos 12 minutos aquí a fuego bajo. Bueno, ahora nuestra infusión de cola de caballo lo voy a licuar con la sábila para que le dé esa consistencia muy suavecita como de shampoo. Y también para que le aporte brillo al cabello. Aquellas que sienten que la sábila no les favorece mucho pueden utilizar un poco de semillas de linaza que también es súper buena. Listo chicas, ahora vamos a agregar nuestro shampoo que es muy suavecito. Recuerden que pueden utilizar el que tengan en casa, no hay ningún problema. Pero sí preferiblemente que sea suave, no muy hidratante para que no les vaya a engrasar mucho el cabello. Si ustedes quieren más espeso su shampoo, pueden utilizar más sábila, pueden colocarle, como les dije, semillas de linaza que lo espesa espectacular. Entonces eso ya depende del gusto de ustedes. Ahora voy a agregar el café. Me gusta porque el café aparte también le da esa consistencia espesita, ya van a notarlo. Pueden colocar la cantidad que ustedes quieran también. Bueno, voy a agregarle también, por último, una buena cantidad de glicerina pura para aportar brillo y suavidad. Voy a colocarle tres cucharadas más o menos. Si no tienen glicerina, pueden usar miel. Chicas, como pueden ver, me quedó un espectacular capuchino para el cabello. Realmente estoy súper feliz porque el resultado es maravilloso. Aparte de eso, todas sabemos que el café es algo que ayuda demasiado a estimular el crecimiento. Prepárenlo para que ustedes mismas se den cuenta. Yo por lo menos lo voy a usar por tres meses para empezar a notar esos resultados que tanto deseo. Voy a utilizar este producto cada vez que lave mi cabello. Realmente estoy muy emocionada. Ahí comienza a subir la espumita. Podemos ver la infusión y el café aquí mezcladitos. Realmente es un shampoo súper nutritivo, un crecepelo impresionante. Así que pruébenlo y de verdad que el aroma que me deja en el cabello a mí me encanta. Ahora vamos a preparar nuestro tratamiento. Niñas, para nuestro tratamiento vamos a añadir nuestra infusión. Voy a agregar linaza molida, pero ustedes pueden también utilizar la que es en semillas. Y ponerlas a remojar y simplemente extraer el gel o la gel, como dicen. Entonces yo voy a utilizar en este caso esta y la voy a licuar directamente. Aquí en este cucharón va más o menos tres cucharadas. Voy a agregar una buena lámina de sábila. Un cucharón que equivale a cuatro cucharadas de café. Tres cucharadas de glicerina pura. Listo chicas, colamos súper bien nuestro tratamiento. Y ya quedó lista nuestra mascarilla que es la de abajo. Listo niñas, la verdad no le coloco nada como digamos aceites o algo hidratante a esto. Porque si no, pues nos va a quedar muy grasoso el cuero cabelludo y esa no es la idea. Ya les voy a explicar cómo vamos a utilizar esto. Y ya nuestro tónico que es parte de la infusión que nos quedó. Si ustedes quieren pueden agregarle al tónico café. Pero yo siento que el café necesita lavado. Si ustedes no tienen ningún problema lo pueden dejar así. Pero yo personalmente siento que así ya quedan muy bien nuestros productos. Peluditas, como pueden ver aquí tenemos ya listos nuestros tres productos. Realmente estoy súper emocionada con todos. Acabé de lavar mi cabello con ellos y me deja un aroma súper rico a café. Me fascina, lo deja muy suave, muy brillante, demasiado manejable. Y bueno, les estoy hablando porque los tres se usan de una forma distinta. Si ustedes lo quieren más espeso, como les digo, le puede poner linaza. Pero a mí se me facilitó muy bien así líquido y no hubo ningún problema. Lo que hice fue ponerlo en el cuero cabelludo que es donde nos vamos a enfocar. De medios a puntas se aporta mucha suavidad y brillo. Pero si ustedes quieren pueden mezclarlo con su acondicionador o su mascarilla. Con lo que ustedes quieran y lo ponen de medios a puntas. Pero tal cual como está se va a aplicar en el cuero cabelludo sin nada de aceites. Y esto es lo que vamos a dejar actuar por lo menos por una hora. Mientras hacemos limpieza o estamos leyendo, trabajando. Mientras estemos en nuestra casa, si no tienes tiempo puedes hacerlo por lo menos los domingos. Te aconsejo hacerlo dos veces por semana, aplicarte la mascarilla. Luego después de haberlo dejado actuar por una hora, lo que vamos a hacer es lavar nuestro cabello con shampoo. Realmente me fascinó porque me hizo buena espuma como me gusta. Me dejó el cabello muy limpio y como me encanta el aroma a café no hubo ningún problema. Recuerden que siempre el lavado con shampoo va a ser solamente en cuero cabelludo. Nunca apliquen de medios a puntas para que no le vaya a resecar el cabello. Y finalmente va nuestro tónico. Como les había dicho anteriormente, el tónico solamente le puse lo que fue la infusión. ¿Por qué no quise ponerle café? Porque el café para mí pues me gusta hacerle el lavado. Pero si tú no tienes ningún problema y quieres agregarle una cucharadita de café para que le siga haciendo el efecto, puedes hacerlo sin ningún problema. La infusión de cola de caballo es súper buena para estimular el crecimiento del cabello. Así que si tú has luchado todo el tiempo para que tu cabello crezca y no has notado resultados, me parece que esta es la mejor opción junto con el shampoo de cebolla que también ya lo preparé. Por aquí abajita les voy a dejar la tarjeta y el link aquí abajito en la cajita de descripción para que no se lo vayan a perder. Coméntame aquí abajito qué les parece este trío de bellezas. Y me gustaría saber qué otros videos aparte de los cuidados capilares les gustaría ver. Quiero decirles que este sábado en mi Instagram estaré haciendo unas historias aplicándome los tres productos para que miren cómo se aplican, cómo nos va, para que interactúen conmigo y para que participen de otros super tips que se vienen allá. No olviden por favor suscribirse, activar la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Si te gustó darle manito arriba y recuerden que todos los miércoles habrá un nuevo video. Les envío un beso enorme y un fuerte abrazo. Bye.